De entre todos los Mercedes SLS AMG fabricados, incluidos los Electric Drive, las versiones Black Series, se desconoce el número concreto de las unidades fabricadas, pero se rumora que hay unos pocos cientos por el mundo, eran las más extremas, poderosas y exclusivas, tanto que a día de hoy llegan a alcanzar un precio de venta realmente asombroso. Pero, acabado en un color blanco llamado Mystic White, el SLS AMG Black Series se ofrecía en tres colores distintos, esta criatura se encuentra como recién salido de fábrica. Y eso también se nota en su habitáculo. Gracias a estas mejoras, los SLS AMG Black Series se conformaban con 1550 kilos de peso, que son unos 70 menos que el resto de ejemplares. Y eso también parece notarse en su precio. SLS AMG Black Series SLS AMG Black Series SLS AMG Black Series SLS AMG Black Series